El cuarto salón del manga y la cultura alternativa ha tenido lugar este fin de semana en Torre Pacheco y hasta IFEPA que nos hemos acercado para curiosear por esta Winter Freak. A ver, ¿qué hacéis? ¿En qué consiste este juego? Pues, aparte de un morigotillo ahí tienes que básicamente seguirlo y bailar a sus... Cada uno somos un personaje y tenemos que seguir los pasos de nuestro personaje. Enseñarme a ver. Bueno, yo no tengo personajes. Contadme qué está pasando. ¿Puedo? O sea, que quieres tú el micrófono para ti, claro. No, bueno, para que se escuche un poquito mejor. Tenemos que hacer el micrófono a la boca, que me da sensación de algo. Ahora hay una actividad sobre Steven Universe, es una serie que se está volviendo muy popular. ¿Qué personaje eres? Soy Rosa Cuarto. ¿Esto es de una serie? Sí, correcto. Que siempre me ha gustado a mí esto de las bandas. Y las veo aquí con este rollo moderno. Estamos bailando K-Pop. ¡Ay, K-Pop! Que yo ya tuve una toma de contacto y sé esto de lo que va. Pero antes, dame una indicación, dímelo. Dime izquierda, derecha, para adelante, para atrás. Es más paciente, en plan, los pasos son súper rápidos. ¡Ay, nos faltan los pospores! ¡Dame una O! ¡Sala animadora! ¡Saldrá la peque viva hoy de aquí! Mira, Robert, Robert, que me apuntan por aquí, que se llama este caballito. ¡Serie de Murcia! ¿Qué vas controlando aquí a toda la gente que hay en IFEPA hoy? Aquí que no se me escape nadie, ni la peque se me va a escapar ahí. Yo me quedo aquí con Roberto, nos quedamos aquí un rato. ¡No! ¡Sí! Bueno, te he visto bailar con un estilazo, que pa' qué, ¿eh? Gracias. Pero si eras una estrella, estaba todo el mundo ahí. A ver, la cara es diferente, pero yo por eso estaba en plan... Ahora que no nos ve nadie, a mí, para mí, un poquito de ese baile. ¡Hola! ¡Buena! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿De qué vas disfrazado? De Mario Bros. ¿Mario Bros también era chino? No, pero también es centralizado, es videojuegos, mangas, es superhéroes también. Usted cara de cansada. Me duelen los pies. He venido con mis nietos y un amigo. Ya la ha tocado usted, está de canguro. Vale. Mejor aquí comiéndose su bocadillo. Exactamente, estoy en la gloria, muy tranquila. ¿Va a estar aquí en el mismo sitio todo el fin de semana? No creo. Pues ahora mismo estamos en el torneo de Pokémon de VGC, ahora para eliminar a la gente se hace como un suizo, que todos nos enfrentamos a todos en diferentes órdenes y quien gane más puntos pues sigue a las finales y quien no, pues para acá. Ya no entendí ustedes. Así me he quedado yo. ¡Ay! Este juego lo conozco yo, pero si esto es de mi época, el Street Fighter. Y vaya a los recreativos de mi pueblo, que ya no existe. Y jugábamos aquí a esto que valía cinco duros, entonces echarle a la maquinilla. Hola. Sí, hola. ¿Entraes al pequeño de la casa para enseñarle? Sí, bueno, para pasar la mañana y que vea todas estas cosas que están muy bien. ¿Cómo lo llevas tú esto del Street Fighter? Pues bien, le estoy aquí apalizando. ¿Y Sanchez va ganando? He ganado ya. Dame esa mano, dame esa mano de campeón. ¡Ay, madre mía! Estoy aquí en medio de la realidad virtual, ¿eh? Y yo creo que aquí, aquí, aquí me quedo. Jorge, ¿qué te disparo? ¡Viva la matanza! ¡Viva! Y de algo hay en los salones manga, son disfraces. ¿Y de qué? De lo que tengas en el armario. Porque aquí, todo vale. Soy Mr. Compres y soy la amenaza de la humanidad y para los héroes. Acabaré con todos vosotros. ¿Mr. Compres? Sí. ¿Y eso aparece dónde? En la serie de anime japonesa de Boku no Hero Academia. ¡Oh! No sé qué has dicho y no sé si lo quiero saber. No llevo nada. Quiero aniquilar al segundo de los protagonistas. ¡Son Goku! ¿No se dice así? Eh, Goyeta, pero sí, vamos, son Goku. No soy Goku ni soy Vegeta. Soy el hombre que va a derrotarte. Yo me acuerdo. Primero era un niño, luego era así un Kacha. Sí, y bueno, y ya pues vencía a todo el mundo. ¡Vola del dragón al ataque! ¿No era así? No. No. ¡Ontapital! Buenas, soy aquí un caballero miranés, en la Winter Freak. ¿De qué leyenda te has escapado tú? Algunos dicen leyenda, otros dicen mercenario sin más. ¿Cuál es tu estrategia de ataque para el combate? La investiga, lo mejor, lo primero. Somos Lobezno y Deadpool. Y vamos a repartir. Somos Lobezno. Lobezno, que era loga. Sí, pero en los cómics. Y Uyaman, que salió como el hombre más guapo del planeta. Y hombre, no te lo tomes a mal. Pero te falta un poco espumarte. ¡Masacre! Tengo yo a un amigo que le dicen así. Bueno, ¿qué hacéis por aquí? Nada, salvando el mundo y tal. Ya voy yo entendiendo de esto. Tengo a un Jedi frente a mí, ¿a que sí? Sí, sí. Estoy orgullosa, me siento de mí misma. ¿Yo podría ser un buen Padawan? Sí, claro que sí. Eh, os habéis quedado palmaos. Cualquiera, cualquiera. ¿Alguna frase así que me meta yo en el papel? Con respecto, que la fuerza... ¿Qué más? Que acompañe. Ahí está. Que la fuerza os acompañe. ¡Ay, pero esto qué es! ¡Ah, pero ya, no! ¡Pero no huyas! ¡Eres un orco! Que me atacas a mí. ¿Y por qué no? Me atacarías porque me has confundido con un hobby. Al principio sí. ¿Por qué? Es pequeñita, bajita. Pero podría ser una ninfa. Eso quisieras tú. Perdona mi ignorancia en el caso, ¿vale? Pero no sé quién tengo frente a mí. Pues yo me llamo Pepi, que viene de Josefa, que me pusieron mis padres y por eso no se lo voy a perdonar en la vida. Bien. ¿Qué personaje tengo delante? Solomón, de Magui. Libabá y los 40 ladrones. Sí, también sale Libabá, Ladín, todos. Ladín, príncipe, Alí, de Alíabá, guá. La, 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 ni, na, na, na. Albo, a casa descansar. ¡Ay! Un unicornio. Oli. Yo pensaba que los unicornios a estas fiestas no venían. Jóete, si viene. Hay mucho. ¿Qué te si viene? ¿Hay mucho? Pero ¿por qué hay siempre tanto personaje malvado en todo esto de los dibujos animados? Yo prefiero ser siempre el bien. Un unicornio. ¡Nya! Y esta es mi caca. Sí, sí.